¿Cuáles son las precipitaciones pluviales? Ya está trabajando la maquinaria, ya está desplazada y están realizando la limpieza correspondiente. Hemos tenido la pérdida de una plataforma, son aproximadamente 30 metros de longitud, esto es a 12 kilómetros de Santa Bárbara, igual debido a las precipitaciones, pero la empresa ya está realizando la atención correspondiente. Estimamos que en el transcurso del día ya se pueda habilitar nuevamente el sector. ¿Está completamente cerrada? Está cerrada, necesitamos el espacio suficiente para trabajar, entonces se ha tomado la decisión de cerrar en el transcurso del día. No hay desvíos, es la única ruta, así que pedimos la colaboración y la paciencia de los usuarios y transportistas. El Undoavi-Chulumani está transitable con las precauciones correspondientes dado que es una carretera de montaña. La doble vía La Paz-Oruro está transitable con normalidad, no se tienen desvíos habilitados, se está transitando por el tramo existente y que ya todos conocen. La doble vía La Paz-Oruro está transitable con el transcurso del día, no se tienen desvíos habilitados, se están desvíos habilitados, se están desvíos habilitados. La doble vía La Paz-Oruro está transitable con el transcurso del día, no se tienen desvíos habilitados, se están desvíos habilitados, se están desvíos habilitados, se están desvíos habilitados.